En las próximas semanas, la Secretaría de la Contraloría del Estado interpondrá 20 denuncias penales en contra de ex servidores públicos derivado de los procesos de auditorías y de entrega-recepción realizadas por la SECOES, donde se detectó faltantes por 4.000 millones de pesos. Hasta el momento, el daño del erario público asciende a los 13.000 millones de pesos. Rafael del Pozo Dergal, titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado, señaló que con las denuncias interpuestas en las últimas semanas son 30 los procesos penales que se siguen. No obstante, aseguró que en los próximos días 20 denuncias penales más estarán interponiendo en áreas como lo es la Secretaría de Salud. Dijo que daño patrimonial contando las últimas siete denuncias interpuestas, las 20 que se estarán presentando a 100 de los 4.000 millones de pesos y si se suman los 30 ya realizadas, ya que han derivado en detenciones, el monto supera los 13.000 millones de pesos y agregó que las investigaciones continúan, por lo que se espera que las denuncias penales sean mayor a 50. Con información de José Ignacio Palma, Notivisión.